Otra vez Hablando sola contra la pared Aquí Pero si ya normal Ve la gente pasar por mi ventana No, no me voy a morir Me voy a cambiar solo porque no estás aquí No, no me voy a morir Es solo que a veces me traiciona el corazón Las canciones que escuchamos Y los libros olvidados Todo eso es un recuerdo Porque tú te encuentras lejos No, no me voy a morir Me voy a cambiar solo porque no estás aquí No, no me voy a morir No, no me voy a morir Es solo que a veces me traiciona el corazón No, no me voy a morir Me voy a morir No, no me voy a morir Oh, 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 oh